Hola a todos, soy Omar Vásquez. Yo soy Sergio. Y hoy vamos a hacer el tag de... ¿Cómo se llama? ¿Quién lo haría? Tirarse un pedo en público. Jamás en la vida. Yo jamás. O sea, yo soy cero pedo de rojo, te cuento. Yo tampoco. Y yo rolo, jamás lo haría. Haga preguntas estúpidas en público. Ay, amor. A pobres. ¡Habo con todo! Aquí voy echando las fiestas por eso. Ay, no. Pero una cosa más imprudente es la cosa más imprudente. Es la cosa más imprudente. Es la cosa más imprudente. Bueno, ya para esa pregunta es estúpida. Sobreviva a un apocalipsis. ¿Soy más recursivo? Sí, como que sabe cocinar. Como que puedo sobrevivir. Sabe hacer cosas... Sí, para poder sobrevivir. Entonces soy un poquito más idiota. Imagínate que estés en ti. Tome en control en una situación seria. Obviamente. Y de... Y de... O sea, total. Total. Se le olvide de un cumpleaños. Amor, tú eres muy desmemoriado. Yo creo que los dos. Yo creo que los dos porque los dos somos muy desmemoriados. Sí, y no es como que no queramos a la gente. No, sino que... Joder, son muchas fechas para prenderse en la vida. Sí, no. Yo no me aprendo ni los números telefónicos. A mí se me olvidó de cómo va a comprar en la tienda. No, no, no hay posibilidad. Que haga el uso en una fiesta familiar. ¿Alguna fiesta en general? En general. No he puesto cosas. En general. En la vida. Se demoré más en ducharse. Sí, los dos. Ay, no. Ese es un placer culposo y el planeta no nos lo perdona, pero... Tenemos una ducha demasiado chévere y demasiado rica. Y además es que, voy a decirle tal, voy a defender eso. Pues sí, hay muchas cosas en las que somos muy ecolóricos. Reciclamos, cerramos las llaves siempre. Pero así como hay gente que hace yoga, medita, estar debajo de la ducha para nosotros, es como... Salimos, saltamos de margen y salimos... Yo por alguna razón me pongo como hormig la ducha. ¿En serio? Que golpee a alguien. Obviamente. No hay discusión. No hay discusión y no hay probabilidad de que esta suba. Sí, no hay probabilidad que Omi lo haga. A mí me buscan y chao. Se agarren el trabajo con su jefe. Aunque yo lo hice. Omi lo hizo, pero... Porque fue una situación ya muy... De injusticia. Sí. Lo maten. Lo maten. Omi, por estilo de vida. Y yo de pronto en una pelea como que me ponga daletoso, pero... ¿Cómo es de qué estilo de vida? Pues, te metes en problemas. O sea, me gusta meterme en problemas. Sí. Sí, es probable. Te van a matar. Talles, hay de tan. Que tengas sueños heroíticos frecuentes. ¿Qué? ¿Me da? Sí. Que duerma dos días seguidos. Los dos. Somos unas morsas. Desocupé la nevera en esta cuarentena solo. O sea... ¿Yo? No inventes. Omar, come como si tuviera 12 años. ¿Tú también? Quiero que recuerdes una frase que te decía tu papá. ¿Te odio? ¿Insentible? ¿No ahorra? ¿No ahorra? Te decía... Lo he visto, pero no lo mantengo. Omar, come... Además de que yo siempre le digo... Él no puede servirse un vaso de jugo normal. Él tiene que servirse el vaso más grande que encuentre. Bueno, ya. Él no puede comerse un paquete. Tiene que comer tres paquetes. O sea... ¿Pero tú también comes? Mi amor, pero tú comes mucho más que yo. Sea mejor padre. Yo soy un cúmulo de cosas... Que pueden resultar bien. Sí. Porque yo soy... Yo puedo ser un padre muy amoroso. Pero... Muy amoroso, pero alcahueta. Sí. Y que lo puede llegar a malcriar. Como por darle tanto amor. Como por darle tanto amor y permitirle todo. Creemos nosotros que no es tan bueno porque no se trata de llevarlo a los extremos y consentirlo a todo lo que haga. Que vaya en un reality. Ya fue. Pero que no volvería. O sea, ya fue. Que haga el ridículo en público. Pero es sin culpa lo que pasa es que... No es personal. No es que yo quiera. Lo que pasa es que yo soy muy imprudente. Sí es. Muy prudente. Y no tienes filtro. Yo no tengo filtro. Entonces a veces... Pues... A veces. A veces. Hago el ridículo por... No es ridículo, pero sí... Sí, es ridículo. Si hago pasar penas. De meta a una pelea a defender a un amigo. Yo. Sí, yo. Eso soy yo. Aunque yo creo que... No. 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 Yo me iría a llamar a policía. Y ya. ¿Cómo que se llama? O sea, yo soy de los que hay una pelea y estoy viendo qué elemento puedo agarrar en dado caso que se ponga pesada la pelea. Se cole a una fiesta. Uf, los dos. O sea. Sin dudarlo. Oye, pero... Uf, uf. Oye, aplaudimos a la novia. Nos intentamos colar en un matrimonio y nos dejaron, pero... Porque era en el Hilton y estábamos como en ropa normal, pero... Pero si nos hemos podido colar, lo hacemos. Sin dudarlo lo hacemos. Más tempranito. Literal. Haga chistes malos. Ay. ¿Por qué? Amor. Y eso que los has bajado. Cuando arrancamos las relaciones, haces unos chistes flojísimos. Y yo era como... Lo acordó. Que van tan flojos esos chistes. O sea, como que... Que es ese humor. Yo a veces sigo a gente que es muy mala. O sea, de chistes muy estúpidos. Oigan, yo me río, pero agarcajadas. Yo sé. ¿Qué por eso hay? Sí, yo. Pierda un objeto querido. Yo sí, amor. Yo creo que los dos... O sea, se me perdió la manitita. Yo creo que los dos, pero con una diferencia. Omar por descuidado, porque es muy descuidado. Y tú. Como que no le da valor a las cosas. Ay, sí le doy valor a las cosas. Unos zapatos de 5 millones de pesos los va a tratar igual que si le compran unos cifra putas Croydon de 20 mil pesos. Pero eso que tienen que ver. Que no le va a hacer valor a las cosas. Que haga una película porno. Los dos. Pues sí, estamos muy necesitados y la cuarentena sigue postergándose. Sí, o sea... No sé, sí, pues es que no tenemos pudor con el cuerpo. Que abra Only Pans, estamos como a dos extensiones de cuarentena. A una extensión de cuarentena que abre el Lipans. Traicione a un amigo. Uy, yo creo que ninguno. Somos muy buenos amigos. Se meta la política. Yo creo, sí. Ay, perdón. Yo. No, yo no. ¿No por eso? No, de serio. Yo creo. Nada más que le he dicho que tiene vocación. Podría hacerlo y le diría muy bien. Sí, no es tan ajena la idea. Además yo sería el primer caballero de la nación. Sí, no es tan ajena la idea. Se ahogue en alcohol. Yo creo que no. Pero sin lugar. Uy, total. No, pero al lado. O sea, al lado, muertos, muertos en el school. Sí. Porque el otro día no se encuentran en el school. Sí, total. Qué fuerte. Qué horrible. No lo hagan en casa. No lo hagan en casa, pero... Pero ajá. Es la idea. Además, yo creo que es raro porque... Ah, pero eres más probable tú. No, lo que pasa es que yo me emborracho más rápido. Pero que nos hagamos el alcohol si lo proponemos. Si me lo propongo, sí. Lo que pasa es que yo soy muy consciente de mi estado. Entonces yo... Pero piensas más bien, más que en tu estado, en que... ¿Sabes cuando no te puedes emborrachar más que yo? Porque yo soy un borracho ganzón. No, yo soy un borracho, sí. Por eso eres un borracho protector. Digamos que Omi es más probable que se ahogue. ¿Por qué? Omi pasa algo y es que él está prendido. Y sigue. Y es como si... Un chá le activara en una pila y quiere tomar y tomar y tomar. Yo no, yo estoy prendido. Y sabes para. Y tomo agua. ¿Quién es más probable que cambie de opinión? Sí, yo creo. Yo sé ceder, ¿no? Digamos que en algunos casos es para evitar conflictos. Y en otros casos porque escucha a la otra persona y a lo mejor sí tiene razón. Y soy de esas pocas personas que yo creo que da la razón al otro. Que dice como, ¿sabes qué? Tienes la razón, me equivoqué y cambio de opinión. Yo soy un poquito terco. Que se tire y un parapente. Yo creo que los dos... Pero más tú. A ver, yo soy un poquito más de gallina. Sí. Que... Pues, ¿cómo qué? Que llame a un ex borracho. Yo. Pues es que tú tienes dos gastos. Tengo más opciones de yo de llamar que él. Total. Que le pida el matrimonio al otro. Ay, no, no. Por lo cursi y por lo patético. O sea, lo patético. Lo tienen fichado. Pero debería él. Porque yo. ¿Qué pasa? Cualquier. O sea, no tiene que deber ser alguien, pero sí. Pero es mucho más... Que compre cosas que no necesita. Tan, tan, tan. No es probable. Lo haces todo el tiempo. O sea, es... Soy un experto en comprar cosas. Va por... Literal. Va por una racacha. Vuelve con una matera. Cuadritos. No sé qué. El cosito para poner el jabón. Inservible. Maricona. Yo voy por 50 pesos de cilantro y vuelvo... Sí, como un tres bolsas. Que gane los juegos del hambre. Yo. Amor. Pero por lo puro competitivo. Bueno, sí. Por lo puro competitivo no me dejo ganar. Bueno, sí. No me dejo en público. O sea, no hay... Hay una probabilidad, pero minúscula, de que yo llore en público. No, y yo llore. De que yo llore. Y yo llore, sí. Yo creo que lo he visto llorando una vez. Y cuando peleamos. Como cosas muy... Cuando íbamos a terminar, uno que te vi llorando así como acá, como a cántaros. Pero el resto no es... O sea, no llora nunca. Por más de que le comuera, es como... Que se enfade por tonterías. Ay, me encanta que lo reconozcas. Qué chévere. Qué chévere que te aceptes. Hay que ser sinceros, amigos. Pero tonterías es tonterías. O sea, el mal está aquí feliz. De repente se cayó un agua al piso. Dos días enfadados. O sea, es como... Ay, pero así... ¡Biii! 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 Que se ría en un funeral. Yo creo que los dos. Sí, es probable, pero yo lo hice en el funeral de mi abuela. Además, es que a mí las situaciones de pánico, como el límite o de cierto... Pero es que lo tuyo es risa nerviosa. A mí me da esto, man. Sí, entonces yo me río. Es que lo tuyo es risa nerviosa y lo mío es risa maldad. Yo me río y toda la vida me río de risa. Dos menores más parejas se van a enterar. Este fue nuestro tag de quién lo haría o quién probablemente lo haría. Primero. Y bueno, acá está el resultado. Otro video más en cuarentena. Espero les guste. Que no estén desesperados. Y queremos justamente hacer este contenido para que nos conozcan un poquito más, para que se entretengan y a lo mejor se distraigan un ratico de tantas cosas que están pasando. Compártanlo si les gustó. Activen la campanita para que puedan enterarse cuando aparezca un nuevo video. Denle like, comenten. Queremos hablarlo a todos. Si les gustó, no les gustó. Si nos quieren insultar, a la cara también. Todo nos sirve y les vemos en el próximo video para seguir poniéndole picante a la vida. Los queremos. Chao. 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 Chao.